Bienvenidos al vlog donde vamos a hacer la escenografía para un artista que probablemente conoce Les vamos a dar una pista de quién es el artista al que le vamos a hacer la escenografía del concierto ¿Están señalando? Todo comienza esta mañana cuando a las 9 de la mañana salgo de mi casa a encontrarme a Lucho y a Tico ¡Jefa! ¡Mira qué plan! ¿Estás tapada? ¡Qué imbécil! Vamos a buscar furgonetas pues Hola, buenas ¿Cuál es tu plan? Haz un video con esta gente para etiquetarlos y nos patrocine Potencial patrocinador del canal OneFurgo, patrocine por favor Tú te preguntarás por qué estamos hoy en OneFurgo y eso es porque estamos alquilando una furgoneta Y no cualquier furgoneta, sino una furgoneta con la que vamos a hacer la escenografía para un personaje que vamos a nombrar al final de este video Así que quédate hasta el final para saber quién es ¿Ves? Eso es marketing Segunda parada, centro comercial de La Gavia, vamos a comer y a ir a Ikea ¡Wow! ¿Tú no serás como arquitecto o fotógrafo? Sigan a Lucha en sus redes sociales en los links abajo para que dan todas sus fotos de arquitecto Vamos a hacer una entrada estelar a centro comercial Centro comercial de La Gavia, si está viendo este video, patrocine Graba VIPs también VIPs, si estás viendo este video En el escenario vamos a hacer tres espacios La cama, la mesita de noche, la lámpara La butaca esa que viste con el árbol de navidad Y aquí un escritorio y una silla Nos hace falta escritorio, silla, butaca, cama Y luego fuera en Leroy Merlin, el árbol de navidad Acabamos de llegar a Ikea Se me acaba de ocurrir una idea buenísima Aquí es donde pones las bolas que te están parando Por cierto, acaba de salir el video Seguimos en Córdoba Que hemos hecho un montón de vlogs al respecto Que es sobrenatural de Dani Luco Ya está disponible Ya lo pueden ver Te dejo el enlace abajo para que lo vean El video lo dirigió Ay, el video es muy bonito Vean Convéncelos más Yo no te voy a obligar, vale Esto le llamamos la pose de la garza Que compra muebles en Ikea Perfecto, ya te hago las facturas Y quería ver si podemos hacer la llamada directamente Rapidito aquí para su compañera En la mañana te paso las propuestas Todas las propuestas de los fondos Llamada con cliente, lista Aquí tipo casual haciendo facturas y presupuestos en Ikea Que mañana se me van todos de puente Y luego no puedo cobrar esas facturas Entonces tengo que mandarlas ya Pagando en el autoservicio de Ikea Esto es para verificar, no sea la alfombra de la DIN, ¿no? Y un, dos, tres Terminamos de hacer todo el shopping que tenemos que hacer en Ikea Ahora vamos a Lebro y Merlin ¿Qué estamos haciendo aquí, Tico? Aquí estamos consiguiendo el árbol de Navidad Pre-natal Pre-pre-natal Mi cara cuando lo he hecho me llama por los proyectos Acabamos de salir del McDonald's y ahora vamos a ir a otra tienda Que se llama Maizón Dumont Es como la versión cariña Sueñas con tener una casa y decorarla de Maizón Dumont Y tener el día Maizón Dumont, se está viendo este video patrocinando Oye, yo nunca vi acá esta tienda Está burda bonita Este es Tico en su hábitat natural Siempre bailando con música de tienda Guau, o sea, yo primera vez que vengo a Maizón Pero siento que estaba como en mi página de Explora de Instagram Que locura de tienda Y que ahora mismo acaba de pasar al quinto plano Guau Que como están en función en el teatro Que no hagamos ruido Bueno chicos, acá vamos a llegar al teatro Y ya llegamos al teatro donde va a ser la función Esto es como una película de Christopher Nolan Acabamos de volver al inicio La publicidad de Guanfurgo para que nos devuelvan la fianza intacta Día 2 Lucho Campos ¡Epa! Estamos llegando a donde va a ser el concierto esta noche Nuevo Teatro de Alcalá Certa abierta Gracias Buenas mami Ella es Marilena López Hola Y esa es nuestra empresa A continuación la presentación de los personajes Que estamos haciendo este proyecto Una realidad Antonio Wimmer Tico Barnett Lucho Campos Marilena López El Camp Respo Ahora todos Cuéntanos Marilena que estás haciendo No, estoy cortando el cable para cortar mi ira Ocho horas para el concierto Lucho y Marilena ahora están decidiendo que ir a comprar que falta Extensiones alargador Una pregunta Tenemos las lámparas ¿Qué necesitas de mí para poder encenderlas? Creo que tendríamos que hacerlo en la prueba Vale, perfecto ¿Puedo subir a donde tomaste la foto para ver cómo se ve arriba? Una de las cosas más locas que tiene este trabajo es que hoy estamos en un teatro O sea, la experiencia de poder vivir esto, de estar en el teatro Tenemos acceso a sitios y situaciones que te dan demasiada curiosidad Cuando vives esa experiencia desde el lado del espectador, ¿verdad? Como que estamos viendo el detrás de cámara, el montaje Están montando los instrumentos para el... Es muy loco y esto es... Esa parte es gratuita Viene con el trabajo, ¿sabes? O sea, es una cosa como muy... que se aprecia mucho En vez de estar hoy miércoles festivo diciendo Que bien, que no tengo trabajo, que felicidad Estoy harto ya de la oficina y poner sellos Es como que... 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 que brutal estar aquí, ¿sabes por qué? Es muy cool Mi prima Marilena acaba de decir que se parece a un perro Estaba tan emocionada como por estar con usted Que tengo que estar como así, como un perro, ¿entiendes? Y me pasa mucho con la comida que me actían que me babeo Te lo juro Me hizo comida y ya me salimos O sea, es rarísimo No, pero es eso, es como que la buena compañía Sus presencias son como cariños para mí ¿Qué dices la palabra? Carpacho y me babeo Y cada vez más, mientras más que les cocen los perros, es muy raro Te lo juro Miren cómo está quedando el escenario Hemos terminado ya de montar toda la escenografía del concierto Del lazo del cuento de Navidad Ahora simplemente es esperar un par de horas A que empiece la función Y nosotros nos vamos probablemente a tomar una cerveza Salud Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Vas a grabarlo? Sí ¿Cómo te gustó el cámara? ¿Puedo detener la cámara? Claro Reconozco por la cámara Y además, ¿cómo? Claro, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Disculpe ¿Tú te pareces el youtuber? ¿Qué pasa, bro? Mira, ¿cuál hace Lucho? ¿Roca? Coño, hermano ¿Vas a hacer fotos? No, pero por mi cuenta, ¿no? Yo le hice fotos en Ecuador Pero aquí no logré contactar con nadie Se acaba de terminar el concierto Un sólido de 10 sobre 10 Y ahora nos trabaja como 4 horas Para recoger todo Yo me gané La noticia Yo con 40 euros me gané a dos de los ¿Qué dicen lo? ¿Algo para despedir el vlog? Para que la gente se quede pensando Más sabe el diablo por viejo que por diablo